¡1, 2, 3! ¡DISPAREJO! ¡Venga, pensé que era de huevo! ¡No, no, no! Ya le sacó la cartera, venga. Vamos a ver, está más complicado ya, porque ya no tiene piñatas. ¡Hola, qué tal amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Somos Cacahuate, no hay alincha que tiene un nuevo video en el canal. Pues amigos, esta vez, ya le dieron el título, amigos. Esta vez que hayan un video diferente. ¡Vamos a hacer un experimento social! Así es, un día siendo vagabundo. Y vamos a ver eso, ya saben, vamos a echar un disparejo. Y los dos últimos que queden, ellos serán los que se van a caracterizar como vagabundos. Y van a tener una misión. Si no se esperan del video, van a ver la misión que vamos a tener que cumplir en que sea vagabundo. Así es, amigos. Y vamos a participar varias personas del club. Vamos a ver quién se va a rifar como vagabundo. Van a ser dos, como digo, los dos últimos van a ser vagabundos. Así es, y lo vamos a caracterizar y todo. Así que, para empezar el video, ya sabes, hay que ser un disparejo. Disparejo. ¿Quiénes van a ser? Los afortunados. Eso no lo sabremos. Así que, sin más que decir. ¡Comenzamos! Pues bueno, familia, estamos a punto de empezar un día siendo vagabundo. Vamos a ver quiénes son los dos que se la van a rifar el día de hoy. Pero para eso es un disparejo como lo habíamos comentado. Vamos a empezar con el disparejo. Y nos vamos a ver quién es. Aquí está este Jota, Pegadín, La Cota, Chabotito y su servidor. Venga, disparejo. Una, dos, tres. Disparejo. Nadie. Nadie. ¿Qué disparejo? Nadia. Disparejo. ¡Vamos! ¡Vamos! El que sale, se salva, güey. Los dos últimos que queden. Los vagabundos. Los vagabundos. Dale, dale, dale. Venga, otra vez. Una, dos, tres. Disparejo. ¡Vamos! ¡Vamos! El que salga, ya. Se chingo los otros dos. Ya, ya, ya. ¡Venga, madre! La, dos, tres. ¡Disparejo! ¡Ven! ¡Ven! El team gordo, güey. Sí, güey. El team gordo. Ey, verga. Algo que caracteriza a los vagabundos, güey, es barba, güey. No, güey, ni van a creer que soy vagabundo. Estoy bien corto, güey. Van a decir, ¿cómo engalar? Yo también todos los iguales, güey. Yo también todos los gorgomundos, güey. Güey, gorgomundos. Güey, sí, cocha. Tú no tienes barba, güey. Pero te vamos a hacer una, güey. Tenemos que hacer una barba, güey. Lo bueno es que yo no me lo he resuelto como en 20 días, güey. Ya saben que para un proceso de ser un vagabundo hay que tener una ropa pues ahí más o menos viejilla. Compramos. Mira, ya lo teníamos acá. He visto. ¿Una camisa que me va a venir, verga? Papi, compramos una chulada de cabeza, güey. Ya nadie es grande aquí ni chica. Aquí ya todos somos 3XL, güey. Sí, todos, todos, casi. Pantalón de viejito. Mira este. No, mames, pan. Ah, este es navideño, güey, por la temporada de temporada, güey. Es una camisa, güey. Cocha, a ver, cocha, pruébatelo. Este viene, güey, del arco, feberga, pero la cintura como que no. ¡A la virga! ¡A la virga! Es de pinche pantalón. Está corto y ancho, güey. A ver, no entra ahí. Ah, virga, virgazo de gordo, güey. Tenemos que hacer más viejita la ropa de la cocha. Estaba chido ese pantaloncito. ¡Mierda, güey! Es casa van, güey. ¡Ey, cuidado, feberga, con mi piel! Porque no estás trabajando ahí el cuero. Ella quiere que sea parte del outfit, ya puta madre una cortada, güey. Con sangre, pero bueno, que todo se peleó acá junto, güey. Con el botón abierto. ¿El botón abierto te puede hacer? A ver, cocha, botón. Pero los vagabundos no vienen bien abotonados, así todos chuecos. Espera, espera, espera. Este de acá, juntan así con otro, que quede bien chueco. Mucho bola. No está terminado el outfit. Ahí es colegio. Ya te peleó, tranquila. No, hay que... ¡Oh, my God! Ahora lo único que le falta a la cocha, amigos, es una buena barba. Y para eso, chaparro, ¿qué va a pasar? Amigos, le vamos a otorgar una barba a la cocha. Barba natural, güey. No creas que... No vas a pensar que te va a dar una barba así. Barba publicadísima. Para eso, me voy a tener que quitar los pelos del pecho. Bueno, me voy a quitar... Buena barba, buena barba. Me voy a tener que quitar los pelos del pecho. Mira, amigo. Hay que hacer una buena barba. Bien asbañado, aunque sea, verga. Me bañé la mañana. Una buena barba. Está sudado, fe idiota, güey. Venga, venga, venga. Es momento de empezarle. Va a tener una buena barba ese, arregado, güey. Sí, güey. Ey, traté de rasurarte la mejor barba posible que tengas, güey. ¿Y cómo ves los implantes de Sebastián Rulli, güey? Ay, lo veo bien, güey. ¿Qué vas a ver, güey? Una barba. ¿Por qué te das con coches de mi pecho, güey? ¿Cuántas veces no te agotaste en ese pecho, güey? Eso sí. Bueno, amigos, seguimos con el video. Ya estoy casi completamente caracterizado. Falta unos detalles más que me va a hacer el guichín chaquetín. Ya le otorgué la barba a la cocha completamente de mi cuerpo. Me quité los pelos del pectoral, del estómago, de mis piernas. Y de ahí abajo no me quité. Él piensa que me quité de ahí abajo, pero ahí no. Y miren, guachen. Aquí tenemos la barba de la cocha. No te digo barba. Por primera vez vas a tener una buena barba. Ey, güey. Sí tengo un chingo de pelos de pecho en la pierna, ¿verdad? No está tan agradable para ese pelo, PBR. Pero ¿por qué ese? Mira, no seas llorón que en ese pecho dormiste mucho tiempo. Muchas noches. Años. Vamos a empezar con la prudencia de la barba pública. A ver, la barba. Este, barba de pecho del chaparro. Ocho, vamos a empezar con tu barba. Hace años, me voy a dejar aquí un pedacito. A mí me tocó tener una barba de bello púbico. Fue uno de varios de aquí del club. Se me metieron en la boca. Ahora tú has tenido una barba del peluchín. Es de pecho, güey. Es de pechito, güey. Púbico también, güey. No, mira, yo acuérdense. Ah, tiene púbico. Yo no tengo. Ayer sí tenía. ¿Cómo está el pelu? A ver, dice. Vamos a hacer tu barba. Amigos, tiene su chiste para hacer la barba. Mira, vamos a hacer el chapum. A ver, a ver. Ah, le queda chico. Está más chica que la mía vas a tener, güey. El igual queda guapillo, güey. Échale, quiere más resistencia. Bueno, levanta. Ahí te voy a pasar a comer una micha. Sí, güey. Los vagabundos andan medio púbico. Ah, sí. Peluchina, neta, es un hombre aseado. Es lo que tiene. Peluchina es un hombre aseado. Sus pechos postidos son aseados. Lámen el pecho, entonces, si es un hombre aseado, lámpeselo. Ah, así está chida la barba, güey. Que diga de pecho. La tengo chata. Es de pecho. Pinche barba bien chinita. Miren, banda, viene bien chinita la barbita, güey. Con lo chito, güey. ¿Quedó chido o no quedó chido, güey? ¡Oh, my God! Y, virga, no lo toques, güey. ¿Por qué te queda la barba, güey? ¡A su gorrita! ¡No, madre, güey! ¿Qué queda, güey? Sí, a ver, verga, triste. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Muy de un vagabundo triste, verga. ¿Qué felicidad trae? Ahora estamos a manchar de pata, güey. Está chida, güey. No, madre. En el vientre. ¡En el vientre! ¿Me quieren? No, 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 no. Bueno amigos y ya estamos a punto de irnos a un día siendo vagabundo. Como saben el Chaparro y Don Jacinto fueron los perdedores. Les vamos a presentar cómo es que quedaron. No, 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 no. ¿Qué es lo que conseguimos de billetes? Y lo que salga de billetes es para la caña. Para el Michi. No, 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 no vamos a estar tan allá, pues. O sea, darle, pero no a Michi. Para la miserada. Hey, Michi, Michi. Michi, Michi. Quieto, hijo. Usted va a ser un día siendo vagabundo. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si encontramos gente buena onda. Que hace buena caridad por ustedes, eh. Así que vamos. Yo ya estoy listo, yo ya estoy listo. Yo ya estoy al 100 para ir. Michi. Yo ya tu barba, me encanta tu barba. Mames, me pica un chingo. Bueno, familia, ya nos vamos a un punto. Como se lo dije, tiene una misión el regadín y la cocha. Y para eso aquí va, mire, don Jacinto. No es mamada, quiero agua, güey. Quiero agua. De ley, güey, quiero agua. ¡La necesito! Ahí está tu caña, voy a meter lo que lleva de bebida. La madre, verga. Oh, my God. Bueno, familia, ya nos vamos, este, para que vayan a pedir dinero. O va a ver si le regalan una moneda, no sé. Ahorita lo van a ver. El chaparro va en el otro carro. Y a ver qué tal nos va. Bueno, familia, ya nos encontramos aquí en Cinépolis. Con los dos vagabundos. Veamos que aquí que está la cocha. La cocha. Eh, ya, güey, ya estoy dispuesto a romper récord. ¿Negado? Ya, ya estoy listo. Y la misión es vender estas piñatitas pequeñas que compramos, mire. Las tienen que vender, güey. Las tienen que vender todas. Aparte lo pego a la mitad. Vamos a partir a la mitad de estas piñatas. Bueno, anda, vamos a empezar con el experimento. Nos vemos bien, este, bien caracterizados de vagabundos. Bien pendejos. Vamos a ver si logramos vender las piñatitas. Ey, a cuánto, aguanta, cuánto. Lo que te quieras dar, lo que te quieras dar. Te llevo varias, yo. Ya se sabe. No, tú ofrécelo. Va, va, va. Va, a ofrecerme y llevarlo. Mira, yo voy a subir a la parada. No, 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 no. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Amigos, ahí va en la cocha. Un día haciendo vagabundo. Ahí están los otros, están ofreciendo ahí. Vamos a ver si venden algunas piñatas, tío. Yo creo que sí, güey. ¿Tú crees? Sí, porque si yo lo estaba viendo. Tristeza me dio, güey. No creo que no le dé tristeza a la gente. Vamos, vamos a ver. Allá va la cocha, amigo. Allá va. Un día haciendo vagabundo. Allá va el mega, mire, papi. Ahí va el mega. Jefa, le vengo apreciendo piñata. Con lo que usted me quiera dar, jefa. Pues vamos a ver qué tal le va ahorita. Un día haciendo vagabundo. Vamos a ver si puede vender algo. Carnal, una piñatita, papi. Con lo que tú me quieras dar, viejo. No he comido, pa. Está intentando vender piñatas, amigo, mire. Mire, ahí está, ahí. Jefe, una piñata. Con lo que usted me quiera dar. Una piñatita, jefa. Con lo que usted me quiera dar, jefeita. Qué chico, chico, mire. Ahí está. Ahí se va a sentar. Ahí se va a sentar, mire, mire. ¿Sabes qué es lo chido? Que no lo reconoce. No lo reconoce. Hice buen trabajo. Sí, porque la señora que le ofreció piñata está más rápido y caminó la porra. Sí, sí. 10 varo, 15 varo. ¿Sale? Ánimo. ¿Ah? Sí, ahí está, es navideña, viejo. ¿Sale? Esos piñatas. Con lo que tú me gustas darme. Para hacer tus transferencias. ¿Ah? Ahí ya me conocieron. ¿Puñata o qué, virga? Pues cómprame una piñata, aunque sea. Cómprame una piñata, aunque sea. Puedes 5 varo. Ah, órale, pechido. A eso no le compraron, tío. Estuvo cerca. ¿Estuvo cerca la cocha? Con lo que gustas apoyarme. Ni caso le hacen. No, ni caso le hacen, güey. Qué mala onda. Vamos a ofrecer piñatas. Vamos a ver si logran comprar. Vamos a ver qué onda. Peluchín. Amigo Peluchín. Está en busca de sus piñatas. Es una tarea difícil. Piñata. Pendo piñatas. Lo que usted me quiera dar por piñata, por favor. Por favor. No soy de aquí. ¿Qué es lo que? Piñata, jefe. Barato. Lo que para un chesquito. No soy de aquí, por favor. No, 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 no. Jefe, piñatitas, miren. Son auténticas las piñatitas. Lo que usted me quiera dar. Falchesco ahí. 15, 20 pesos. Por favor. Lo que tú me quieras dar, bro. Lo que tú me quieras dar. Voy a vender unas piñatas. Están nuevas. Lo que usted me quiera dar. Vendo piñatas. Lo que usted me quiera dar, señorita. Amigo Peluchín está haciendo el intento, pero nadie, nadie por lo visto no lo pelan. No lo quieren. Les da la confianza. Es que la facha que trae no la ayuda, no la ayuda. Es por el chesco, bro. Para un chesquito, bro. Peluchín se me explota la gente. No, no, ten, ten, no, no. Es que las tenemos que ver. No, por favor, tenlas. No, no, ten. Están limpias las piñatas, en serio. No, están malas. Ahí viene el vaga. Ayúdeme a comprar, a comprar para mi caña. Ay, está. Alves Algo. Pero no te recibió de las piñatas, güey. ¿No te recibió? Ay, creo que me conoció el vato. Me queda viendo y me lo bajo más, güey. Bácatelo más. ¿Pero cómo estás hablando? Normal. Voy a cambiar mi voz por esta, ¿verdad? Eh, jefe. Véjame la piñata. Amigo, peluchín va de vuelta. ¿De aquel lado está la cocha? Miren, la cocha. Ay, el encuentro de la cocha, ¿me entiendes? Peluchín está en la batalla. Venga, peluchín. ¡Ataca, peluchín! ¿Cómo va a ver? Te doy una piñata, machín. Una piñatita, amigo. Te los regalo, ¿eh? ¿De qué sale? Cinco pesos. A cinco pesos. ¿Cinco pesos lo está dando? Nada más le dije que a quince, güey. Yo me sé que estaba siguiendo dinero. También. Me gusta apoyarme algo. Dale, dale. Párate, párate. Sinceramente, la gente, en vez de que, pues, lo apoye o vaya con la cocha, se aleja. Miren, amigo. Ahí está el nuevo. Y él parece que sí está vendiendo, familia. Él sí está vendiendo piñata. Pero la cocha, nada, ¿eh? Se voy a regalar una piñata. Se voy a regalar una piñata. Ahí va la cocha, amigos. Que no, no me ha vendido ni una piñata. Peluchín, creo que aquí no es un lugar adecuado. Aún sigue en otro lugar. Por eso es de las muchachas. Por eso es de las muchachas. Muchachas, piñatitas. Lo que usted me quiera dar. Es una piñatita. Piñatita, lo que usted me quiera dar. En serio, son buenas las piñatas. Mira, no son sucias. Como yo no veo sucias, no me quieres comprar. Bueno, te voy a regalar una, pues. No, es que no tengo. No, te voy a regalar una. Toma, llévala. Está limpia. Está limpia. No, no lo tienes. Llévala, llévala. Sí, sírvela, piñatita. Llévala. Dale, nada. No me quieren comprar. La tengo que regalar. Está muy nervioso, wey. Voy a ofrecerle a los señores que están allá. Aquí te voy a grabar. Peluchín va en busca de vender más piñatas. A ver si lo consigue. Peñatitas. Lo que usted me quiera dar. Lo que usted me quiera dar. Cinco, diez pesos. Lo que usted quiera. Ahí está, ahí está. Peluchín lo está logrando. Venga, Peluchín. Lo que sea, siempre. Lo que sea. No te preocupes. Bien, Peluchín. Ahí está. O bueno, ¿qué es lo que él quiere? Esa, arrancala, arrancala. Eso, gracias. Eso, gracias, gracias. Piñatas, lo que usted me quiera dar. Peluchín, vénete otra vez. ¿En serio? Cinco, diez. Peluchín, barato, barato. Bien, Peluchín, bien, Peluchín. Lo está logrando, lo está convenciendo. Venga, a ver si tengo mi pasaje. ¿Puede? O bueno, o si no. Voy a hacer una de mía. ¿Cuál, cuál, cuál quiere? Dame una de mía. La que usted quiera. Arráncala, arrancala de los dos. Agárralo fuerte. Arráncala, arráncala. Ahí está. Dos piñatas. Gracias, gracias. Peluchín está haciendo una... ¡Ey, Peluchín! Buena labor, buena labor. El paso del viejito, el paso del viejito Cascorbo. El viejito Cascorbo, encorvado. Venga. Bueno, familia, nos acabamos de mover en otro punto. Ahí va la cocha. Vamos a ofrecer piñatas nuevamente. Ahí se ve la cocha. Y nadie le quiere comprar. Ahí está. Por la que guste. Esta. ¿Cuál otra? Esta de piñata. Esas dos, por la otra. ¿Sí? Ah, bueno. Una piñata. Ahí va, otra. Dos agarró, chaval. Dos agarró, güey. Tres. Ah, bueno. Ahí está, güey. Sí está vendiendo, güey. Sí vendió, güey. Sí vendió la cocha, güey. Ahí está, amigo. Vamos a ver de aquí sigue vendiendo piñatas la cocha. Porque la neta sí se la está rifando, ¿eh? No sé cómo vaya la otra parte del negadín. Pero aquí está. Que le crezca el negadín. Ahí va. Una piñata, migazo. Una piñata. Cinco varo. Tres varo. Pate, hijita. ¿Dónde está? Gracias, papito. Te lo agradezco, ¿viste? Le dieron dinero, güey. Ah, huevo, güey. La Certe está vendiendo para la cocha, ¿eh? Y pensamos que la gente iba a ser muy cruel, pero no, mira. No, pero viste el niñito. El niñito. Qué acción, la neta. Qué buena educación. Las almas buenas, buenas. Sí, la neta sí. Porque ahí se vio que, pues, apoyaron a la cocha, ¿eh? Le fue a dejar un dinerito aparte de que vendí una piñatita. Le dejó un dinero, amigos. Lo sorprendente de todo esto, familia, es que sí hay gente muy buena en el mundo. Pues ya vieron el niño que le compró piñata a la cocha. Y al final le fue a dejar una pequeña, como una pequeña propina, ¿no? Un dinerito extra. Y bueno. Amigos, Peluchín ya lleva tres piñatitas. Ya ya Peluchín. Y si te han dado tu dinero, ¿verdad? Ahorita vas a contar con tu dinero. Vamos, ya lleva su buena gana. O sea, veo que Peluchín tiene alma de vendedor. Su papá era vendedor. También ya lo trae en la sangre, Peluchín. Todavía. Mi papá es vendedor, amigos. Mi papá es agente de vetos, pues ya traigo en la sangre. Ya lo traes en la sangre. A parte de los borrachos también. A parte de los borrachos vienen. A ver, vamos a ver cuánto lleva, Peluchín. Como 20. ¡25 pesos! Algo es algo, algo es algo. Vamos a seguir vendiendo todas las piñatas. Peluchín va por más. Peluchín va en busca de su nueva víctima. Peluchín es victimario. La otra víctima para Peluchín. Ya lo convenció de eso que se quita los audífonos. Muy bien eso, Peluchín. Te va a quitar la mochila. Se van a poner los pergasos o algo, pero algo se va a arruinar aquí. Peluchín le está robando el dinero. Eso. Ya le sacó la cartera. Venga, Peluchín. Ey, neta, mi amigo, mi respeto para Peluchín. Haciendo un gran, gran trabajo. Está vendiendo de manera increíble. No le están pagando lo que es, pero sí está logrando venderlas y recuperar algo. Algo de inversión. ¿Cuál te llevas? El fantasmita. Le quedan unas cuantas, Peluchín. Bien, Peluchín. Muy bien. Ese maldito vagabundo va con todo. Bien, Peluchín. Bueno, ahí vemos que sigue la cocha ofreciendo las piñatas. Y le quedan pocas, amigo. Le quedan pocas. Vamos a ver si sigue vendiendo. No, esta cámara escondida que está muy buena, sinceramente. Este experimento social. Cinco pesos, niñita. Se le acerque a una señora, mira. Oh, mira, mira, mira. Cinco pesitos ahí para lo que guste. ¿Cuánto? ¿Cuántas llevas usted a llevar? Hay diez. Hay diez. ¿Cuál le va a llevar? Sí, güey, mira. Sí, está vendiendo, güey. Sería en los tres en quince. Al tres, sí. En los tres en quince, mamá madre. Aquí estamos, pues, más que nada, haciendo este video. Es como que haciendo conciencia también de que hay gente también que se la ve dura. Aquí está la prueba de que cuando quieres trabajar y le quieres echar ganas, pues, mira. Ahí la cocha. Le compró una, creo que... Cuidado, cuidado. Cuidado. Muchas gracias a usted, señora, que le vaya muy bien. Ese señor creo que es una piñata de la que le venía el hégado. Sí. Lleva una piñata chiquita, mira, ¿viste? Sí, yo vengo de la de Capitán América. De Capitán América, es de la que teníamos, güey. Sí, vende. ¿Ya lo tiene? ¿Qué? ¿Vendió todo? Se las compró todas. No puede ser. Se las compró todas, güey. No mames, se las compró todas, güey. Al parecer, la cocha vendió todas las piñatas. Es increíble lo que hace este vagabundo. Porque te dije, ¿cuánto lo dabas? Cinco baros. ¿Pesos te dije? No mames, cocha. ¿Cómo la das cinco pesos? Ahora, mira, es que hay que apoyar el comercio también local, güey. Ahora vamos a hacer otro experimento, cocha. ¿De aquel lado vas a pedir dinero, güey? Vamos a ver cuánto juntaste. Mira. Oye, ¿cincuenta baros? Te lo guardo. ¿Cincuenta baros? ¿Cincuenta baritos? ¿Diez piñatas? ¿Diez piñatas? Bueno, ahora propieta para acá. Aguanta, güey. Pero un morrillo te dio dinero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, pinche baros. ¿Cuánto baros? ¿Cincuenta sesenta y cinco? Aquí vengo casi del diario, güey. Aquí al... A Soriana, verga. Casi del diario. Me van a reconocer, güey. Bueno, ahora la visión es... Pedir dinero, güey. Pedir dinero. Pedir dinero. Si junta los cien baros, eres libre, güey. ¿Neta? Sobre. ¿Cómo me van a querer dar dinero si cañita dice aquí? Bueno, ahora lo vas a voltear, güey. Te voy a esconder el iPhone, güey. Esconde, esconde, vale. Venga, venga. Y muévete, güey, muévete. Bueno, familia, ya vieron. Ahorita la cocha junta. El total, tío gordo, ¿cuánto juntó? Juntó sesenta y cinco pesos en un rato. Ahorita vamos a ver cuánto junta ya pidiendo dinero. Vamos a ver si ahora junta esa cantidad. Amigos, Peluchín va por su nueva víctima. La neta, está haciendo un trabajo increíble. Él va tranquilo, sigiloso, como un buen vagabundo y va por su nueva víctima. Creo que va por la señora de rojo. Jefe, piñatas, lo que usted me quiera dar, jefe. Piñatita, compa. Cinco o diez baros, lo que tú me quieras dar. ¿Ese? Ah, ya nos iluminaron bien, Peluchín. Eso, a tu trabajo. Eso, con la joñita. Ah, buenas tardes. Venga, venga, Peluchín. Piñatita, jefe. Muerte, Peluchín. Cinco o diez baros. Ay, ahí cayó, ahí cayó. ¿Cuál le gusta más? Capitán América o Mujer Maravilla. Sí, Peluchín. ¿Cuál quiere? Amigos, nada más le quedó una peluchita. ¿Qué fue, una piñatita? La verdad es que está haciendo un gran trabajo, la verdad se la está rifando. Ya solo le queda una piñata, trae un montón. Y en un solo lugar las ha vendido casi todas. Miren la bachita. Miren la bachita Peluchín. Jefe, una piñatita, se la vendo. Déme, usted cinco o diez pesos, lo que usted quiera. Jefe, la última que me queda del día. Peluchín. Peluchín en cara. Jefe, una piñatita. Cinco o diez baros, lo que usted quiera darme. Lo mando a la verga otra vez. Jefe, una piñatita ahí para las niñas, mire. Cinco o diez pesos, lo que usted me quiera dar, mire. Es auténtica, es la mujer maravilla. Última piñata, venga Peluchín. Ah, tiene que caer ahí, ahí. Diez pesitos, cinco pesitos jefa. Las niñas le tienen miedo. Nadie quiere el vagabundo, asqueroso, ageriendo que está ahí, venga. Una piñatita jefe, se la vendo. Cinco pesos, diez pesos. Jefa, ¿no quiero una piñatita? Ahí para los niños, de la casa. La señora le va a hacer la compra. Pensé que le iba a hacer la compra, solo lo sintió. Venga Peluchín, no te ridas carnal. Amigos, sinceramente Peluchín está dando una gran cátedra de cómo se venden piñatas. Aunque sea un bajo precio, pero lo está haciendo. Venga, a quien se le atraviesa, se le ofrece. ¿Lo vendo? Cinco o diez pesos, lo que tenga. Venga, niña, venga. ¿Cinco varos? Sí. ¿Sopa? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Es lo menos? Sí, sí, me costaron vinte. Estoy perdiendo. Ni más niña ni para mi caña. Cinco varos, ahí está. Gracias, cuídense mucho. Lo logró, señor. Lo logró. Logró juntar para su cañita. Lo has logrado, maldito perro, ¿eh? No mames. ¿Cuántas vendiste? Bueno, familia, aquí vemos a la cocha pidiendo dinero. Vamos a ver si le dan una moneda. Ahora está más complicado el asunto, ¿eh? Si le regalan una monedita. ¿Sobre le quise dar el de Cinépolis una moneda? Mira, venga, según intenté, venga, cocha. Vamos a ver, está más complicado ya porque ya no tiene piñatas. Cinco pesitos no tiene que le sobre ahí, por favor. Para mi comida, aunque sea. Vamos a ver si por lo menos junta una moneda. Cinco pesos, amigo, no tienes ahí para que te sobre ahí para mi comidita, nada más. Bueno, muchas gracias. Se lo agradeceré bastante, güey. O sea, ya que está. No, 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 le dieron. Mira, le voy a dar, güey, porque va a venir a uno con su novia y siempre uno quiere quedar bien. Cuando hablas con tu chava, quieres quedar bien. Ajá. Y ahí le van a dar su monedita y lo vas a ver. Si alguien le da una moneda, nos cambiamos de lugar. Vamos a ver quién es la persona de buen corazón. Claro que tengas ahí que te sobre, viejo, ¿no tienes? Cinco pesitos ahí para mi comida, viejo. No tienes, que te haga muy bien. Dios te bendiga, brother. Y si le ganas a la escuela, ¿sale? Fibra. Fibra a la escuela. Voy a empezar a cantar, creo. Si no recibo ya una moneda, voy a empezar a cantar. Vamos a ver si la cocha. Por lo menos una monedita. Vigas, una moneda que sobra ahí para mi comida, viejo. Cinco pesos, tres pesos, lo que sea. Ey, qué feo lo quedó viendo esa mujer a la cocha, güey. Como que de pies a la cabeza y de fuchi, ¿no? Bueno, pues así es la gente, no manches. Pero bueno, vamos a ver quién es el de buen corazón. Jefe, cinco pesos que tenga ahí para mi comidita, nada más. Que es de sobre ahí. Con mucho gusto lo voy a recibir. Sale. Caliendo, rico. Sale para que Dios lo bendiga, jefazo. Muchísimas gracias. Sí le quería dar, venga. Jefe, unos cinco pesos que tenga ahí para mi comidita, viejo. Amiga, unos cinco pesitos si tiene ahí para mi comida, porfa. Se lo agradeceré bastante. Mira, qué diferencia de muchacha, güey. Sí, güey. La otra lo quedó viendo feo. Y ella, ella, ella está sacando de su... ¿Se da el tiempo de buscar una moneda? Cuidado, ahí se te va a caer el... Si tienes, digo, señor. Que lo paren la cocha y ella, el chaval, güey. Muchísimas gracias, te agradezco bastante. ¡Páralo, cocha, páralo! Qué buena onda, amiga. Qué buena onda, felicidades. Es un gran corazón. Le diste una moneda a la cocha. Esas mujeres valen la pena, que no son interesadas. De que quedan viendo. Sí, la neta. Y la chica. La chica, qué chido, la neta, amiga. No te conocemos, pero felicidades. Ojalá veas este video. Tienes un bonito corazón. Apoyaste a la cocha. Cuando otra chica le hice el feo. Oye, no sé si te diste cuenta que... Dije, amigos, que a veces la gente no tiene mucha empatía, güey, con las personas que necesitan, sea para lo que sea. Hay personas realmente que a veces, así en mona, donde el alcohol ya lo necesitan porque es parte de... Ya de ellos, porque si no se sienten mal, güey. Y tienen que pedir. Pero no está por demás. No tengo ahorita, disculpa. O sea, pero mirarlo con desprecio a alguien de calle. Oye, sí, creo que notamos eso con el tío gordo, que la chica que iba ahí te hizo el feo. Como que te quedó viendo de pies a cabeza y fuchi. Exactamente. Y la chica esta que venía así más top y todo. Se paró. Amigas, si estás viendo el video, qué buena onda, eh. Espero que sigas así. La neta, sí. Porque todavía se le iba a caer su billetito de 100 baros. Y le dije, oye, se te va a caer tu billetito de 100. Y la neta, mis respetos, eh. Qué chido, la neta, güey. De buen corazón. Tienen empatía. Más que nada empatía con las personas necesitadas. Eso. Entonces... Me voy a pedir porque estoy juntando unos 100 baros. Bueno. ¿Qué te parece una moneda más? Una moneda más y ya nos cambiamos. Una moneda más y ya. Caminamos las piñatas rápido. Miren, machen cuánto recaude, güey. Yo creo que no te tomó ni 10 minutos, la neta. Te la rifé chido, ¿verdad? Te volaba, la neta te la rifaste chingón. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, 47, 49, 50. Hay 50, padre. Hay 52, 54, 56. Hay 60 pesos. Puta, bien rayado. 45 pesos. No sé cuántas piñatas vendí, banda. Como unas 8, fácil, creo yo. A lo mejor, banda, de aquí va a ver el video. Es un experimento social, no se agüiten. Gracias, neta, gracias por comprarle a la gente que realmente lo necesita. En este caso, me tocó a mí. Se fueron baratas las piñatas, señor. Ya lo juntaste, güey. Tu cometido ya lo juntaste. Ya tengo pa' mi caña. Ahora hay que ver cómo va la cochipuerca, porque la cochipuerca está perdida. Así que, amigo, no se vayan, que vamos a seguir con el experimento social. Es que espera que venga la pinche cochipuerca. No la veo, no son de chingados. Yo no se diría, güey. Pero vamos a esperar, no se vayan. Bueno, ahorita viene mucha gente ahorita. Vamos a ver si la cocha intenta, pues, que le den una monedita. Mira, ahí viene una. ¿Cuánta gente viene ahí? Vamos a ver si le dan una monedita. 5 pesitos, amigo. No tienes ahí pa' mi comida, que te sobra ahí. Con mucho gusto, güey. Ya una y ya con esta la armamos. ¿Y este qué? ¿Están acabando? Ya. La misión es pedir dinero. Mira. Vamos a 65 baros. Vamos, vamos adelante nosotros, papi. Sí, va, bro. O sea, es pura piñata. ¿Por eso? Sí, es pura piñata. ¿Vale a pedir dinero, mierda? No, no, no. Tengo que esconderle. No, no, no. Tráemelo, tráemelo ese, tráemelo ese, tráemelo. Ven, 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 ven. Ey, bicho, mira. ¿Qué onda? El niño se acercó a darme una moneda de 2 pesos. ¿Neta? No mames, neta. ¿Y qué estás vendiendo? Ahora tú dale. Todo lo que he juntado te lo voy a dar, mira padre. Ahí está. Ah, sí, 100 baros. Ey, pero agárralo bien. ¿Cómo te llamas? Agárralo bien, agárralo. Mauricio. Mauricio, Mauricio. ¿Qué es lo que vende, Mauricio? Tanta. Aquí hay como 70 pesos. Eso, eso, eso. Miren, neta, ¿qué escucha? Eh, no, Mauricio. ¿Qué chingón, neta? Ella es la mamá de Mauricio y qué chido, la neta, que le dé esos principios de tener, como dice la cocha, empatía. Le fue a dar dos pesitos. O sea, y él pues está vendiendo sus platitos. Ahorita ya le dimos todo el dinero que recaudó el regalo y la cocha se lo dimos a Mauricio. Amigo, está volando tu bigote. Aguanta, aguanta, aguanta. No, pero la neta, sorprendido, Mauricio. Sí, la verdad. Mauricio, gracias. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Adiós, mi hija. Adiós, señora. Escucha, mi respeto es para ese niño. Hay gente de buen corazón. Miren, desde pequeño le... Imagínate, él está vendiendo para obtener... Y los pelos de huevo no dejan de meterse... Oye, güey, algo te voy a decir. A veces la gente que se chinga más, la gente más trabajadora... La que menos tiene. Y la que menos tiene es la que se tienta el corazón por dar, güey. Me hizo un feo, una güera, güey. ¿Qué pasó? La otra cocha que se miraba súper seria y viene acá, te dio dinero, güey. ¿Cuántos reconté? Ciento diez baros. Ciento diez. Sí. Ciento diez pesos. ¿Tú cuánto? Eh, setenta. Como un poquito más, creo, luego que nos juntamos todos como setenta pesos. Y bueno, entonces, eso es lo que esperábamos en este video. Eh, la neta se nos... Recaudar. Recaudar. Y la neta que nos tocó más el corazón fue Mauricio. No, 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 no. No, 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 no. Que se acercó y sacó dos pesitos. Él le está vendiendo para obtener un ingreso. Marisa, déjate de eso, güey. La enseñanza que la mamá le está dando. Sí, muy bien. Lo que vale es lo que tenemos dentro. Sí, ahora. Pelea de vagabundo, pelea de vagabundo. Pelea de vagabundo. Y pues bueno, familia, ya vieron el video. Así quedó este experimento social que muy rara vez lo hacemos en el canal. Lo hicimos aquí con el chaparro. Y la neta es que se la rifaron, se la rifaron. Les tocó a ellos. Si les gustaría una segunda parte, dejen aquí su like y su comentario. Queremos segunda parte con diferentes integrantes de crew. Y lo haremos. Banda, apoyen, por favor, este video. Denle like. No digamos números, que tengan un montón de like. Que tal, sí, como ahora sí, como dijimos. Que sean de buen corazón, den su like. Den su like. Para que hagamos una segunda parte. Sí, pero también para que puedan ir a otros lugares. No solo estancarnos en uno. Ir, por ejemplo, no sé. A los semáforos, semáforos, algún oxo. Y al igual, amigos, todos los recaudados se le va a dar a la gente. De hecho, eso ya lo teníamos pensado, amigos. Mis piñatas salieron en fa, güey. Mis piñatas también se vendieron, güey. Nada más que no me dieron tanto, pero ahora sí que yo les decía de su corazón a la gente. Y lo que quieran dar ellos. Yo tarifa cinco varitos o tres varos. Yo cinco, diez, quince, veinte, güey. La más cara, creo que como dieciocho pesitos me dieron más. No digas, mamá, verga. Puta, ¿cómo lo vas a estar dando, güey? No digas, mamá. ¿Cómo lo vas a estar dando, verga? Ey, está muy caro, como lo estás dando, güey. Aguanta, verga. Mi letrero, verga. Si me vamos y me lo voy a desapañar. Ey, ey. Está muy caro. Ey, aguanta. Aguanta, aquí son dos dineros. Este, vengan, están robando. Está robando, está robando. No, no, no. Está robando, este, vengan. Ey, mira, está robando. 120 que le di al niño. Ah, está robando. No, güey. Ey, es que este, aguanta, 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 guárdalo para que aguame esa parte. No, sí, güey. Bueno, bueno. Acuérdense que te da para uno, pero ya está. No, madre mía. Al final todos me rieron los vagabundos. Me cayó mal esa chava. Mira, güey, ponle ahí. Mira, hasta le voy a estar, me caíste mal. No, y la otra chava, ¿por qué venía atrás, va? Pero estaba bien sabrosa, va. Cocha. Güey, chavanta, tú lo mencionaste en el video anterior. Mujeriego, ¿cómo lo dijiste? Ah, sí, mujeriego asqueroso. Sí, cocha. Pide ahí dinero, pide, pide, sigue pidiendo dinero. Sigue, sigue. No quieren darte dinero ya. No querolsgar. la sustancia. No espero eh. No. 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 No.